¿Todavía ligan? Yo no sé ligar. ¡Ay, cállate, Errol! O sea, si estás ligándote aquí al teléfono, ya te vi. Bueno, es que tiene bonitos ojos, la verdad. Es que está bonito el teléfono, también a mí me prendió. Tiene cuatro ojos, qué sexy. Sí, claro. Oye, pero si ligan, ya no ligan, se escriben, ya no se escriben, ¿qué hacen? Claro, claro, o sea, le dedicas zafaera y se enamora. Uy, que además dura como 15 minutos. Sí, sí, sí. No, pues entonces está fácil. Aunque yo nada más necesito 15 segundos con eso. Máximo. Máximo. Para ligar, para ligar hay que... Para ligar. Liga rápido. Ya para lo demás, 15 minutos. Para lo demás ya 20 segundos, ¿sabes? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo no, a mi edad y ojalá nada más es con hacerlo. En menos tiempo, así. Sí, sí, sí. Menos 6 segundos. Oye, este... Y actualmente, ¿tú utilizas alguna aplicación de estas de ligue y así? La de los números, la que le dice quién es adecuada. Sí, pues como Tinder y esas que... La de los números, sí. Ahí voy. Mira, he utilizado, si no lo niego, pero nunca me he visto con nadie. Eso sí, nunca me he visto con nadie, pero de repente sí he viajado y digo, a ver. A ver. Pero sí, nunca me he visto. No se me ha dado desconfianza, me explico. ¿Por qué te da desconfianza? Pues bueno, también ya hay gente que me ubica. Es que además hay que tener más cuidado con eso, la verdad. No se me ha dado desconfianza.